Golpearon a toda mi familia menor, a mi castra, que ahora vamos a ir al médico forense para corroborar todo, lo vamos a hacer todo legal porque no es la primera vez lo que pasa. Dispararon con arma de fuego igual, hubo un herido, le rezó la bala. Tengo las vainas, tengo las pruebas, tengo videos, fotos, todo. ¿Qué fue lo que sucedió esa noche? Entraron a matarnos, a él de pedo no le hicieron nada, a mi señor embarazado. Yo tengo todo brazo así porque me golpearon con fierro para que yo no dejé que entren.